Lo que es una realidad es que el uso de las tecnologías se ha vuelto casi vital en la educación. Los especialistas aseguran que ayudan en el aprendizaje. El uso de las tecnologías se ha vuelto casi vital en las actividades diarias, incluyendo la educación. Los especialistas aseguran que ayuda a que el aprendizaje sea más efectivo y promueven la interacción entre el alumno y el maestro. Herramientas que agilizan los procesos o que los eficientizan. Entonces, lo que nos ayuda es a mejorar, por ejemplo, el proceso de obtención de información, el proceso de memorización, o nos ayuda a que los alumnos puedan hacer procesos cognitivos más sofisticados. Puedes generar un tipo de procesos que son mucho más fluidos, mucho más flexibles con tecnología. Producción de contenidos, interacción entre sujetos que no se encuentran necesariamente en el mismo lugar. Puedes generar otro tipo de entendimiento de los espacios. Una de las grandes ventajas de las herramientas tecnológicas es que no solo mejoran la productividad en el aula, también ayudan a aumentar el interés de los alumnos. En un mundo global, la tecnología rige muchas actividades. Entonces, cuando en un proceso educativo no hay tecnologías, estás preparando al alumno a un mundo que ya no existe. Una de las misiones de la educación es prepararte para el futuro. Y cuando hablamos de tecnología, no solo nos referimos a los medios virtuales. Tienes tecnología analógica, lápiz, papel, compases, toda esta tecnología, y tienes tecnología digital, que en la actualidad está principalmente representada por tecnología que nos permite acceder a contenido audiovisual. La tecnología ha traspasado las barreras tradicionales de la enseñanza. Ahora se tiene libre acceso a la creatividad y a espacios virtuales que permiten a los estudiantes desarrollar nuevas habilidades. Cuando tú planteas cambios, por ejemplo, como en esta silla, en la que yo puedo tener mis cosas en una bandeja que hay abajo, en donde me puedo mover porque tiene ruedas, y puedo acompañarme con mi estación de trabajo, que es esta mesa, incluso puedo bosquejar y hacer prototipados y hacer lluvias de ideas, porque tengo al alcance este tipo de superficies que me permiten ver cómo es que de verdad el espacio genera otras posibilidades. Es importante no dejar de lado los riesgos que las nuevas tecnologías implican, pues el gran manejo de información puede generar confusión. El riesgo más grande ante una tecnología de información es que te hagas de contenido inadecuado, para la edad o inadecuado porque su fuente no es fidedigna, o que hagas inferencias o que hagas como aportaciones de un dato que es falso. Los datos que generamos pueden ser mal utilizados, pueden ser aprovechados de maneras no saludables por sujetos, incluso por compañías.